La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. La única estrella que tiene mi piel se está apagando. ¡Suscríbete al canal!